Nosotros estamos convocando elecciones también para eso. ¿Cuándo, presidente? Bueno, deberían de ser en octubre las elecciones. ¿Y esa usted la va a patrocinar como partido político o la va a patrocinar en el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo va a ser? No, las elecciones en los partidos a lo interno las patrocina en las corrientes internas, no la patrocina el partido. Ah, o sea que van a haber nuevamente candidatos a coordinador general. Sí, es que hay una serie de candidatos ahí. Coordinaciones municipales, coordinaciones departamentales, asambleas municipales, asambleas departamentales, asamblea nacional, hay directorio nacional, hay coordinación general, hay coordinación nacional. Son infinidad de cargos. Somos un partido político, no somos un partido maletín. ¿La misma sería en octubre de este año? Sí, para cumplir el proceso, claro que sí. ¿Usted se va a volver a lanzar como candidato a coordinador general? Eso depende de las corrientes, no es una decisión personal. ¿Ya hay candidatos a sus coordinadores? No han empezado, las inscripciones empiezan más o menos en el mes de agosto, septiembre, más o menos. Eso va a ser internamente en las autoridades de Libre, ¿verdad? Sí, correcto, como siempre lo hemos hecho. ¿El papel de Patricia Ruedas como coordinadora adjunta o segunda al mando de Libre ha funcionado, presidente? Es una de las personas más valiosas del Partido Libertad de la Fundación y siempre está pendiente y atenta a todo lo que está pasando. ¿Cuántos movimientos estarían yendo a internas en octubre, presidente? Fíjate que en Libre más o menos hay diez corrientes políticas. Posiblemente surjan otras más, no sé. Pero candidatos a la presidencia hasta este momento se han nominado tres o cuatro personas. ¿Pero para internamente habrían diez candidatos para coordinador general? Es que eso depende de las corrientes, son las corrientes las que proponen. Los estatutos permiten candidaturas por consenso, ¿verdad? Internamente. La ley electoral ahora se está discutiendo en el Congreso Nacional. Habíamos logrado avances bastantes en unas leyes que se llaman leyes para alianzas políticas, donde las corrientes se unen, donde logran acuerdos municipales, acuerdos departamentales. Ahora el bipartidismo dice que quiere analizar esas alianzas. En un momento sirvieron, acuérdate, cuando iba Lisi Flores en el Partido Liberal por varias corrientes, y a mí se me nominó en varias corrientes en el departamento de Olancho para candidato a diputado. Después en estas otras elecciones sirvieron porque varias corrientes también nominaron en el Partido Nacional. Entonces han servido en diferentes ocasiones. Ahora se está discutiendo esa ley en el Congreso.